Este lunes. ¿Qué edad tiene tu novio? 77 años. ¿Qué le vas a querer? ¿Qué le quiere llevar a la cama? No me la voy a llevar. ¿La vas a llevar solo en mi cadáver? No le sé. En un nuevo Laura en América. Este lunes a las 4.3 centro.